Enfrenta una nueva demanda, esta vez de manos de la fiscal de Nueva York, Letitia James, por marketing engañoso y contribuir con la crisis de salud pública. Vamos a ver estadísticas. Aproximadamente 4.100.000 estudiantes de secundaria y 1.200.000 de escuela intermedia usan cigarrillos electrónicos. El producto YOO, en forma de USB, según la encuesta nacional de tabaco juvenil, domina el 70% del mercado. Ahora bien, de acuerdo con los CDC, hasta el momento han sido reportados al menos 42 muertes en el país y más de 2.000 casos de enfermedades pulmonares relacionadas al vaping. Como sabemos, en el día de ayer también California demandó, alegando que YOO comercializó y vendió deliberadamente sus productos con sabor a nicotina adolescentes. Situación complicada para YOO. Ya hemos visto además cómo su CEO, su presidente de la compañía, ya ha cambiado totalmente la estrategia. Están dejando de vender estos productos saborizantes que tanto tenían impacto en los adolescentes. Y de hecho, como ya hemos repetido en varias ocasiones, a través de la página de YOO.com ya solamente puedes comprar el sabor mentol y el sabor tabaco, con lo cual han suprimido toda esta gama que según estas demandas, tanto de California como de Nueva York, es lo que inducía a los adolescentes muy jóvenes a temprana edad a utilizar estos dispositivos y engancharse a la nicotina. No solamente Nueva York, California, también el estado de Washington, también un distrito escolar están demandando a esta compañía. Y me quedo con las palabras de la conferencia de prensa del fiscal general de California, Javier Becerra, que dice lo siguiente, que mientras esa compañía ganaba millones y millones, también habían millones de jóvenes que se estaban volviendo adictos a esto.